12 jóvenes de la Cuenca Minera de Río Tinto, titulados universitarios de ciclos formativos de grado medio y superior, han finalizado con éxito su beca jeve de la Diputación de Huelva, en la comarca que gestiona la Asociación de Desarrollo Rural Cuenca Minera. Al acto de clausura, celebrado en la sede del ADR, han asistido el presidente del Grupo de Desarrollo Comarcal y alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, y el alcalde de Zalamela Real, Diego Rodríguez, como representantes de la zona, y el vicepresidente de Innovación, Economía y Social de la Diputación de Huelva, Juan Antonio García, acompañado por la diputada territorial Rosa María Tirador, por parte de la Diputación, así como el grupo de becarios que han realizado prácticas. Se trata de la séptima edición de las lecas jeve de primera oportunidad en la provincia de Huelva, de la que han podido beneficiarse más de un centenar de jóvenes sonugenses, una docena de ellos de la Cuenca Minera de Río Tinto, en concreto cuatro de Nerva y Zalamela Real, dos de Minas de Río Tinto, uno del Campillo y otro de Campo Frío. Las empresas en las que han realizado su práctica los becarios han sido Aguas Teñidas, Insersa, Atalaya Mining, Roiman, Aspromín, Aza el Campillo, Préstamos Comunicaciones, Radio Sierra de la Cena, Cadena SER, Fundación Diagrama y Despacho de Álvaro Rodríguez. Además de las prácticas de estas empresas, los jóvenes becados han participado en dos talleres presenciales de búsqueda de empleo y un módulo online de orientación laboral. Tanto organizadores como empresas y becarios participantes han valorado de forma muy positiva la experiencia. Tengo que deciros que, bueno, que para nosotros como Grupo de Desarrollo Rural, y que agradezco la presencia aquí del gerente y de los técnicos de eso, pues es una de las actividades que, en fin, que le tenemos más cariño porque al final es que los jóvenes de nuestro territorio tengan oportunidad de encontrarse con la realidad del mundo laboral y que, además, pues sí puede ser que se queden a trabajar y a desarrollar, pues sus expectativas de futuro en esta comarca. Agradecer también al miembro de Atalaya que tenemos aquí, al miembro de FAECA, su presencia, y deciros y comentaros que, bueno, pues que aquí, en el Grupo de Desarrollo Rural, pues nos dedicamos a intentar atraer inversiones, subvenciones de los fondos europeos para poder también desarrollar vuestras expectativas laborales. Y os lo digo porque muchas veces solamente pensamos en el buscar un puesto de trabajo por cuenta ajena cuando a lo mejor el desarrollo de nuestro futuro también puede estar en el emprendimiento. Y aquí nos dedicamos a eso. En el Grupo de Desarrollo Rural se dedican a ayudar a la gente que emprende en el territorio donde está o se quiere asentar. Así que podéis también tener en cuenta que aquí, pues, tenéis las puertas abiertas para, si queréis, seguir, continuar vuestra experiencia laboral, pues, emprendiendo cualquier tipo de actividad que sea susceptible de ser subvencionada por este Grupo de Desarrollo Rural. Yo, sin otra cosa que deciros que, bueno, que todos me gustaría que hubierais quedado, que ya alguno de mi pueblo que lo conozco me ha dicho que le ha salido algo, con lo cual yo me alegro, me alegraría que todos pudierais seguir, y decirle a los miembros de Diputación que, bueno, que es un territorio que hay que apostar por él, que sé que se apuesta desde Diputación y que sé, además, que esto es una de las experiencias que también nos gusta, creo que a Diputación también, y que se va a seguir desarrollando. Hay que apostar por los territorios rurales, hay que apostar porque la gente joven se quede aquí y hay que seguir apostando porque los grupos de desarrollo rural no desaparezcan, porque son las herramientas de, bueno, pues, de dinamización de estas zonas rurales. Así que, sin nada más, agradecer vuestra presencia y les dejo la palabra al vicepresidente de la Diputación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ayala. Bueno, en primer lugar, buenos días a todas, buenos días a todos. Agradecer, lógicamente, la compañía de Rosa, diputada territorial, y de Diego, alcalde de Salamea, así como también los representantes de Atalaya y de FAECA, de dos asociaciones importantes. Y, en primer lugar, quiero decir que todo esto es posible por la colaboración del grupo. Por lo tanto, el gerente y todos los técnicos y trabajadores del Grupo de Desarrollo de la Cuenca Minera, igual que las demás, el Grupo de Desarrollo, pues, hace una función magnífica. La Diputación Provincial queremos poner en valor el trabajo que estamos haciendo, un trabajo que llevamos ya bastantes años haciéndolo de estas becas EVE, experiencias del empleo, de vuelva basada en el empleo, y que lo que intentamos, como muy bien ha dicho Ayala, es poner a los jóvenes y a las empresas en contacto para que pueda haber una transmisión de conocimiento y de experiencia y que os sirva también para que podáis tener un currículum preparado y adaptado para otros futuros empleos y, en algunas ocasiones, para que os podáis quedar dentro de las propias empresas donde estáis dando las prácticas. Este tipo de becas, la beca EVE de primera oportunidad, que son las que estamos en este momento entregando los certificados a todos los alumnos, que son durante tres meses unas prácticas retribuidas, acompañamiento también, formación. Tienen unas estadísticas y unos índices bastante importantes, creo que en torno a un 40 o un 50% de integración en el puesto de trabajo que normalmente en las empresas donde se llevan a cabo estas prácticas y, por lo tanto, es un instrumento magnífico que la Diputación Provincial pone a servicio de cada una de las comarcas en colaboración con los grupos de desarrollo. Venimos también a cubrir una demanda y una necesidad que otras instituciones deberían de estar poniendo, como es la propia Junta de Andalucía, con los planes de empleo que llevamos reivindicando y pidiendo desde la propia Diputación y los ayuntamientos y no termina de salir algo que creemos que es necesario para cubrir esa necesidad y más en estos momentos de crisis que estamos padeciendo todos. La COVID, como sabéis, es una crisis sanitaria que conlleva una económica y, en definitiva, hace que todos lo estemos pasando mal. Hoy vamos a clausurar este programa de becas EVE 2021. Creo que hoy ha sido vuestro último día de prácticas y, hombre, la verdad es que no solamente venimos a clausurar y a daros este certificado que demuestra que habéis realizado las prácticas también el título de la formación que habéis recibido de orientación laboral, sino también lo más importante, venimos a escuchar. Desde la Diputación, el equipo de gobierno y su presidenta, dentro de su programa de gobierno, tiene una apuesta muy importante, muy decidida, en la innovación, en combatir el reto demográfico y, para ello, es imprescindible que la riqueza, que el empleo, el asentamiento de la población y el territorio, como muy bien ha dicho Ayala, y por eso nacen no solamente estas becas que llevamos… Pedro podrá tener más memoria que yo. Esta es la séptima. Séptima. Yo sé que llevamos muchas porque, anteriormente, también me ha tocado desde un grupo de desarrollo como presidente, en el condado, pues está como hoy está aquí Ayala, pero, vamos, no tenía el número exacto. Pero no solamente las becas normales de primera oportunidad, sino que, además, desde la Diputación, la presidenta, el equipo de gobierno, también, desde hace ya algunos años, ponen mancha otras becas, becas capacitas, que habréis escuchado, como, por ejemplo, en el Jamón, en Ence, en Ucisa, en Carrefour, es una beca que se pone este año, en el Plan Minero, otra beca que se pone este año. Seis nuevas becas que lo que intentamos, con distintos sectores productivos, pues que haya una capacitación, precisamente, para poner a los jóvenes, que es hacia donde tenemos que llevar prácticamente todas nuestras apuestas de gobierno, la juventud, pues es lo que, en definitiva, representa el futuro y representa lo que es nuestro territorio y lo que queremos que sea, y en distintos sectores productivos, porque la provincia tiene muchos sectores productivos a los que hay que dinamizar y de los que tenemos que aprovechar toda la sinergia que ellos nos pueden dar. En el caso de Ucisa, pues el pesquero, en el caso de J. Carrión, pues el agrícola, en el caso del Plan Minero, el minero, en el caso de Carrefour y el jamón, pues estos servicios, etcétera, etcétera. Son apuestas muy decididas y nos llevamos el mensaje, y yo puedo decir que esta es la cuarta visita que hago del cuarto grupo de desarrollo. En todo ello me llevo dos mensajes muy importantes. Por parte de los alumnos, lo contentos que están con esta beca, eso sí, me dicen que son muy pocos meses, que les gustaría que fuera más, pero bueno, eso es como todo, ¿no? Siempre todo nos va a parecer poco. Y otras, las empresas, que no sé si aquí habrá algún representante, además de vosotras dos, ¿hay algún representante de empresas? Pues sí, hay, encantado de conocerle. También nos dice que para ellos es también una oportunidad de conocer perfiles y jóvenes talentos, que de otra manera no sería tan posible, y que gracias a ellos también después se queda a trabajar en su empresa. Es verdad que a lo mejor a todos, a la gran mayoría, no se les ha dicho por parte de la empresa que date, pero os puedo garantizar por lo que escucho y por lo que tengo entendido, que ya las empresas conocen, en vuestro currículum también está esa experiencia, y lo más probable es que si estas empresas u otras parecidas tengan esa necesidad, va a tirar directamente de vosotros, porque sois, digamos, los que estáis mejor posicionados para este tipo de empleo. Por tanto, creo que es algo en lo que estamos muy contentos, los presupuestos 2022 que ayer en rueda de prensa la presidenta de la Diputación los explicó, la apuesta sigue estando por los grupos de desarrollo, sigue estando por las becas EVE, que en este año 2021, y el gerente lo sabe, pues también la mejoramos un poquito, y bueno, la verdad es que contento de estar aquí, contento de que seguramente, no lo sé, pero seguramente que hay una amplia representación de todos los pueblos que conforman la comarca, es decir, los alumnos venir de distintos pueblos, con lo cual también es algo muy importante, y que entre todos unidos pues vayamos creando comarca y vayamos creando esa primera oportunidad tan necesaria en los jóvenes para que después, o bien por cuenta ajena, o bien desde el punto de vista del emprendimiento, como muy bien he dicho Ayala, pues después sea capaz de tirar con su proyecto vital desde el punto de vista de laborar. Pues nada, yo estaba haciendo las prácticas en Radio Sierra de la Cena, y la verdad que ha sido una experiencia gratificante el haber podido pasar por el micro amarillo de la cadena SER, y bueno, se hace corto, se hace corto realmente, pero la verdad que bastante contento y agradecido con esta experiencia que hemos tenido. Pues yo soy Carmen, he hecho las prácticas en Insersa, y la verdad es que me siento bastante agradecido de haber pertenecido al Plan EVE 2021, ha sido una experiencia bastante gratificante, en la que yo he aprendido bastante, sobre todo cómo se desempeñan las funciones de mi profesión en sí, y nada, la verdad es que se lo recomiendo al resto de las personas que participen de esta oportunidad, que aunque sea poquito tiempo, es suficiente por lo menos para arrancar un poquito en el mundo laboral. Bueno, yo soy Inmaculada Carmona, también he sido beneficiaria del Plan EVE, también estimo agradecida de la beca, ya que he podido estar en mi entorno laboral que más me gusta, que es en una clínica dental, mis prácticas han sido en el Clavijo, en Río Tinto, y bueno, también se me ha hecho corta la experiencia, pero por lo menos he podido empezar, y espero que muy pronto me daen para trabajar, si no en esa clínica, en otra, y poder seguir haciendo lo que más me gusta. Pues en Atalaya Mainin consideramos este plan de BKGB un plan bastante bueno y dinamizador, para que los jóvenes puedan tener un contacto estrecho con el mundo empresarial, y creemos que es una oportunidad increíble para ellos, y sobre todo que sigan luchando y sigan peleando, sigan formándose. El objetivo de esta convocatoria ha sido el de favorecer el contacto de las personas beneficiarias con el mundo laboral a través de prácticas profesionales no laborables, en empresas privadas y entidades asociativas con actividad económica, ubicadas en la cuenca venera por un periodo de tres meses, 25 horas semanales, preferentemente de lunes a viernes, en jornadas de cinco horas. La convocatoria del Plan EVE 2021 ha estado financiada por la Diputación de Huelva, en colaboración con la gestión de las becas por parte del ADR Cuancavenera. La beca por beneficiario ha tenido una cuantía de 1.710 euros, a razón de 570 mensuales brutos.